No me importa si te jirega y si no me importa si es de mí o por ahí Yo, yo, yo me vai a partir No me importa si es que es ahora no la quiero brindar a niña China quiero que sea solo para mí Yo, yo, yo me vai a partir Y yo, 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 yo me vai a partir Y ya sabe de todo, todo, todo Y ya sabe de todo, todo, todo Y ya sabe de todo, todo, todo Yo la conocí, en un taxi yo la conocí, le dije, ¿tú tienes novio? Ella dijo que sí, ¿cómo así? Entonces, ¿qué tú haces por aquí? Tú me notarás, en el taxi, siéntate aquí, sí, ¿quién hay guerra aquí? Sí, ¿quién hay guerra aquí? You look like a friki, dame cerebro y pinky, ¿qué pone tinky? You put it in places, I will never think it, right. Ella se bebe en dos botes, ella se vino, ¿para qué sería más fin y sea bueno para los intestinos? Pero no, a ella lo que le gusta son los masculinos, para ella se le vino. Ella se leigo, no, de todo, de todo, de todo. Ella se leigo, no, de todo, de todo, de todo. Ella se leigo, no, de todo, de todo, de todo, de todo. Lo hagó, como una dica, como se si a ti, o no, cuando no me va el carqui. Ella es como un accidente, no me importa si está feliz, no me importa si ha sentido por ahí Yo, yo, yo me vale a ti, yo, 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 yo me vale a ti No me importa si es casada, no le quiero brindar, pero yo quiero que sea solo para mí Yo, 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 yo me vale a ti Ella sabe de todo, 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 todo Ella sabe de todo, 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 todo Ella sabe de todo, todo, todo Ella tú, yo, 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 yo Me parleré de la 링illa, alguna vez entra se enfriará Sobre la carierta, gany, patro, la boca Ellos autores del sonido